La fe, la devoción y la veneración a la imagen de la Virgen de Guadalupe es muy conocida alrededor del mundo ya que nuestro país se venera con especial atención y precisamente en Atoyac de Álvarez hacen lo propio ya que durante 30 años se ha mantenido esta bonita tradición de danzar frente a la imagen ya sea dentro de la iglesia de la Asunción de María o en los domicilios atoyaquenses pero también en otros municipios al respecto Isaac Rendón Reyes, profesor de danza de Atoyac de Álvarez conocido como el Chaca señaló que ya empezaron con los ensayos desde hace algunas semanas para que los días 11, 12 y 13 recorran las calles de Atoyac de Álvarez para demostrar a través de las danzas y del baile su devoción a la morenita del Tepeyac ¡Gracias! ¡Gracias de la Iglesia! Tenemos ya desde el 91, tenemos más de 30 años con este grupo de danza. Jóvenes que se van, jóvenes que se vienen, generaciones vienen, generaciones vienen. Aquí está en parte la nueva generación de niños y jóvenes que lo integran. Y también está otra parte de jóvenes que ya tiene tiempo, unos seis años con nosotros. Hay niños como Leslie, como mi sobrino, que vienen aquí a bailar desde los 3, 4 años. Y se van quedando, como las niñas pequeñas, los niños ahí se van quedando, ya son jóvenes y se van. Pero tienen que ir a estudiar, otros se casan. Iniciamos hace como un mes para integrar la coreografía de la danza que se van a llevar para la Virgen de Guadalupe. En la noche del 11, 12, 13 y 14. Somos devotos de la Virgen de Guadalupe, por lo tanto les rendo honores con las danzas. Ya empezamos la coreografía de las danzas y los indios. El cuadro de los indios que es una parodia de Chocho Pichagua. Tenemos cinco danzas. Tenemos la danza Cabeza de Cochino, tenemos la danza de los Diablos, la danza de Emanuele. Sí, tenemos la danza también de los Matlachines. Y tenemos varias danzas todavía que nos falta todavía Xochipixagua, montar la coreografía. Esto es para 11, 12, 13 y 14. Para dar en las casas o en las capillas donde nos contratan. Hace como unos 10 años cuando estaba el padre Landolfo en Tecpan, él nos hacía a favor de llevarnos. Y él nos llevaba a muchos lugares, a muchas casas, para que fuéramos a bailar a esas personas. Y ya las personas cooperaban porque llevábamos como dos Urban, como combis. Más aparte de los carros de mi sobrino, las camionetas. Más aparte de las motos de los jóvenes que llevan moto. Y van todas las mamás, la mayoría van mamás con sus niños. Los van cuidando. Quien desee contratarlo, ¿cómo lo podrían? Ah, en la parroquia o aquí, aquí en Sonora, en Sonora, en el callejón Sonora. Aquí calle Francisco Bocanegra. Profe Isaac, profe Chaca, muy conocido. ¿Tiene algún número? Sí, claro que sí, se lo voy a dar. 742-110-3612. Para donde hace un año nos fuimos a Mezcaltepet. Nos fuimos al Salte, a unas casas aquí poquitas porque no alcanzamos. En toda la noche, como una hora de programa. Tenemos también danzas para Santiago Bóstol. Tenemos danzas también para Padre Jesús. También le bailamos cuando es lo de San Judas Tadeo. Y van ellos bailando, vamos, van bailando, van haciendo. Tenemos chinelos también. Tenemos otras danzas que están guardadas. Pues esto es algo bellísimo. Como yo, desde el 91, estamos trabajando por rescatar las tradiciones, rescatar el cuadro de los indios, que ya se da poco aquí en Atoyac. Ya la gente nos llegó, lo moderno nos llegó y nos estamos olvidando de nuestras tradiciones, de nuestra fe, de nuestras creencias. Y lo hacemos para que, pues para que salga Atoyac, siga brillando con sus tradiciones. Porque un pueblo sin tradición es un pueblo sin maquillaje, es un pueblo sin nada bello. Incluso queremos gente, las que vengan, queremos, vamos a integrar un grupo de señoras. De aquí a ahí tenemos un grupo de señoras ya casadas que se van a unir. Y queremos más señoras que quieran bailar, más jóvenes que quieran bailar, más niños que quieran participar. Sí queremos, queremos más gente. Primero, el 11, primero vamos a los lugares más lejos. Vamos a la sierra, donde nos contraten. Y después regresamos a dos, tres casas aquí en Atoyac, en el centro o en alguna colonia. Que me tomen los pies a mis niños. Todos están descalzos, todos están descalzos. Necesitamos, está amigo que me estás escuchando, alguna autoridad, presidente de Tecmo, presidente de Atoyac, a donde lleguen estas redes de comunicación. Necesitamos zapatos de danza. Necesitamos zapatos de danza ya que en el 91 se nos acaban y compramos más y se nos acaban. Entonces, haz tu labor bellísima, filantrópica. Algún diputado, algún senador, algún presidente de algún municipio que nos regalen zapatos de danza. Necesitamos zapatos para mujer, necesitamos botines para hombre de danza. Nos vamos a agredir a los cuatro vientos cuando nos den los zapatos. Sí me gustaría que alguna autoridad bellísima que toque el corazón y nos den zapatos de danza. Todos lo ocupan, si ves ahí están unas cuantas faldas, otras están en el piso porque ensayan ellas. Son mías, yo las mando a hacer. Tenemos también, a ver, enseñan las blusas, todas las blusas que están ahí, Ruth. Las blusas. Todas están acá. Compramos ya, son diez blusas. Compré diez blusas para las chicas. Todo lo compro yo. Compramos pantalones negros, ya tienen ellos porque ya les di. Toda la mayoría de cosas, yo sé, yo lo compro. Ellos ponen su amor, su tiempo, su dedicación. Ellos ponen todo eso, bellísimo. Ellos están encantadísimos, mis niños. Desde el 91 quiero mandar un saludo a todas esas generaciones que han salido de aquí, de este grupo de danza. Aquí en la casa de ustedes se ha llenado siempre de jóvenes, de niños bailando. El profesor de danza recordó que incluso vinieron en ocasiones anteriores a la ciudad de Tecpan Están invitados por el anterior sacerdote Landolfo Salvador Heredia para danzar en los domicilios de la cabecera municipal. Y eso para ellos representa mucho, porque se ve cristalizado el esfuerzo, el empeño que ponen no solamente los danzantes que son jóvenes y niños, sino también los padres de familia que con democión los prestan para realizar estos ensayos. Con imágenes e información de Francisco Hernández, canal 6 Tecpan CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche